La Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía de la Universidad de Cantabria ha organizado la octava edición de las Jornadas de Minería y Energía, en colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Castilla y León Norte y Cantabria e Ingenieros por la Sostenibilidad, y dentro del programa Erasmus Plus y Anmonet EU Green, una cita dirigida a diversos públicos. Tanto para estudiantes de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía como para estudiantes de otras titulaciones, incluso programas de doctorados, egresados, colegiados y también al grueso de la sociedad que pueda estar interesado, dado que se tratan temáticas de actualidad. Todos los años lo organizamos de tal manera que hay dos temáticas, unas sesiones de temática minera y otras sesiones de temática energética. Las correspondientes a la temática energética se ha abordado las principales características del sistema europeo en cuanto a las posibilidades de independencia y de autoabastecimiento. Considerando las ponencias de temática minera, hemos focalizado el interés en dos temas fundamentales. El primero de ellos sería la aplicación de la economía circular dentro del sector extractivo a través del análisis de la aplicación de residuos mineros en la generación de materiales vitreos y vetrocerámicos y además en el análisis de las posibles sinergias existentes entre distintos sectores industriales para la aplicación de esos principios de economía circular. Por otro lado, nos hemos centrado también en la importancia de la minería como sector dinamizador a nivel social. Expertos de varios sectores han abordado temas diversos y de gran interés, algunos de ellos relacionados con la actual crisis energética. Los planes futuros que tenemos para la planificación de la red eléctrica europea en función de la incorporación de nuevas capacidades renovables, almacenamiento, vehículos eléctricos y demás. Toda la gestión de gas a nivel europeo y español, toda la problemática del almacenamiento que estamos teniendo, la fluctuación de precios y las posibles soluciones o la evolución que tendrán en estos próximos meses. La revalorización energética de residuos también como una herramienta para crecer en independencia energética, en autonomía energética a nivel nacional. Las jornadas son una de las actividades de divulgación que desarrolla la escuela ubicada en el campus de Torrelavega. Estamos convencidos en que nuestras titulaciones forman profesionales que abanderan el principio de la ingeniería para un futuro sostenible.